hola bienvenidos a metal remains reviews mi nombre es manuel y esta es la parte final por ahora de la saga de reviews de la discografía de ginger que ponemos en este canal esta es la reseña de su quinto álbum wolf hours yo ginger es una banda de música extrema formada en 2009 con sede en kiev la capital de ucrania luego de los lanzamientos de micro y macro ambos en 2019 la banda se mantuvo muy activa con presentaciones en vivo en 19 ciudades de eeuu y canadá en octubre y 38 ciudades europeas en noviembre y diciembre antes de tomar un merecido descanso al finalizar el año a la vez publicaron videoclips para casi todas las canciones de macro lanzamiento que llegó a estar en el número 24 de la lista de billboard en noviembre del mismo año para inicios de 2020 la banda estaba en la cima del mundo y anunciaron una gira mundial que comenzó el 29 de febrero en tel aviv israel seguido de presentaciones en seis ciudades en australia y de shows en mi país natal el salvador guatemala y méxico la gira tuvo que ser abruptamente cancelada luego del show del 15 de marzo en la ciudad de méxico debido a la creciente amenaza de una nueva enfermedad causada por el virus sars cov 2 conocida como kobe 19 los miembros de la banda tuvieron que viajar de emergencia mientras las fronteras de todos los países del mundo se cerraban quedando algunos en eeuu y otros llegando finalmente a ucrania con sus planes de dominación mundial cancelados pasaron a estar como muchos de nosotros condenados a un confinamiento que duraría más de un año luego de seis meses sin presentaciones en vivo y durante el auge de los conciertos virtuales ginger publicó su primer álbum en vivo grabado en uno de los shows más grandes que tuvieron en australia durante la gira titulado al live in melbourne y lanzado al mercado el 22 de septiembre de 2020 durante este tiempo la banda se enfrentó a una crisis creativa ya que por una parte tenían material que querían promocionar y por otra no podían quedarse de brazos cruzados durante el confinamiento principalmente blad el baterista quien resulta ser un músico muy prolífico en otros instrumentos quien se dedicó a componer la mayoría de secciones de guitarra para un nuevo disco aún así fue hasta el siguiente año que entraran al estudio con su ahora habitual alineación bladislav lasevic en la batería eugen abdukhanov en el bajo roman ibram kailov en la guitarra y tatiana shmailuk en la voz el disco fue grabado y mezclado por max morton en su estudio casca en kiev en los meses de marzo y abril de 2021 la grabación de este disco fue asistida por un personaje muy familiar para los veteranos de esta serie de reviews el ahora ingeniero de sonido dimitri kim quien fue baterista de ginger en la era entre cloud factory y king of everything quien estuvo a cargo de asistir a vlad en la grabación de las baterías wallflowers fue lanzado el 27 de agosto de 2021 por napalm records está formado por 11 tracks que suman una duración de 47 minutos y 16 segundos vamos a analizar los elementos del disco parte por parte las baterías tienen un carácter más contenido que en discos anteriores incluyen momentos de brutalidad y rapidez característicos de la banda pero también una finesa que es un aspecto novedoso en algunas canciones el hecho de que vlad haya tomado una parte protagónica en la composición de muchas canciones es muy notoria ya que las percusiones se convierten en un instrumento de precisión que va de la mano con los riffs de guitarra más que nunca vlad utilizó un kit de batería tama bubinga birch star classic con pergaminos evans formado por una caja de 13 pulgadas un tom aéreo de 12 un tom de piso de 16 un bombo de 22 y un doble pedal speed cobra junto a su set completo de platos siljen la ejecución del bajo por parte de Eugene tiene una complejidad superior a la mostrada en discos anteriores realiza técnicas un poco inusuales al tocar como una gran cantidad de slides y el uso de silencios estratégicamente posicionados en las canciones para causar un máximo impacto para la grabación el gino utilizó un bajo hecho específicamente para él por el luthier staspokotilo de fabricación ucraniana su procesador habitual line 6 helix lt y un amplificador little mark 3 de la marca mark bass román le da vida a las guitarras con el entendimiento necesario para realizar la complejidad de las estructuras musicales que presenta cuenta con el sonido característico de la banda pero infundido con una nueva energía proveniente de la composición román utilizó una guitarra personalizada de la marca o de guitars de fabricación israelí y un amplificador pv 6505 más junto con el procesador helix lt y un modulador kemper las muchas voces que presenta tatiana en esta grabación cuentan con diversos matices con diferencias más granulares que en producciones anteriores es notorio el crecimiento en las aptitudes vocales de esta cantante quien ahora posee un sonido más refinado en las voces claras y armoniosas tanto como en los gritos guturales que ahora son aún más viscerales las numerosas capas vocales cuentan con estilos variados con sensibilidades de jazz y blues que contrastan con los sonidos estremecedores de las guturales el contenido lírico del disco tiene como tema común la melancolía y la visión del mundo desde la perspectiva de una persona introvertida como lo es su compositora en definitiva se percibe la sensación de aislamiento que reinaba durante el tiempo en el que fueron compuestas estas letras estando en la cima del mundo ginger decide no apostar por lo seguro manteniendo la línea de los discos micro y macro que le funcionaron tanto para tener popularidad sino que se atreven a experimentar con un sonido que resulta de alguna manera a la vez más brutal y más sensible es una experiencia familiar para fans de la banda pero que se expande para conseguir sentimientos aún más complejos y profundos muchas gracias por ver este metal review edición especial no olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros futuros vídeos también les invito a escuchar nuestro podcast semanal de noticias en el que todos los domingos analizamos comentamos y reaccionamos a las noticias más relevantes del mundo del metal hasta la próxima stay metal